¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Boralus y como todos los martes vamos a ver las novedades y cositas que llegan para este próximo save, especialísimo el save. Y bueno, puede que sea el último vídeo ya, bueno, seguramente sea el último vídeo de los martes desde Boralus. Así que nada, un gustazo haber estado aquí en esta terracita durante toda la expansión. También dedicarle el vídeo a Sakaroti, hijo de Facharoti, a Scorpius, va para vosotros este vídeo. O sea, una cartita para se lo dedicar en uno de los últimos directos, así que lo dicho, va para vosotros. Recordaros que tenemos cuatro sorteazos activos, os dejaré enlace en la información del vídeo, dos de ediciones coleccionistas y dos más para que dejáis el juego que queráis. ¿Dónde? En Instant Gaming, ¿vale? El juego que queráis. Os dejo también el enlace abajo en la información y aquí podéis encontrar desde cualquier juego de Blizzard, ¿vale? En cuanto ya salga la expansión, en principio también podéis elegir la expansión, tiempo de juego, sí que podéis coger lo que queráis, ¿vale? Y si del Blizzard o del WoW ya lo tenéis todo, tenéis un montón de juegazos, por no decir todos los juegos que existen. También aquí ha ganado hasta un 80% de descuento en algunos, bueno, una barbaridad. Así que que no se os pase y lo dicho, tenéis los enlaces a todo abajo en la información del vídeo, ¿vale? Más cositas. Llega ya la expansión, llega ya la expansión, de ahí que este 6 sea especial. Pero bueno, eso ahora lo vamos a comentar un poquito. Y lo que sí, pues eso, que también seguimos con los directos todas las noches. Ojo también al día de salida de la expansión o las noches de la salida de la expansión, que también haremos alguna cosita especial ahí en directo. Así que, si os queréis pasar, pues oye, bienvenidos. Y aunque sea solo pues a saludar o lo que sea, también bienvenidos seáis. Bien, cositas, pues eso, sale la expansión, ¿vale? Ya durante este 6 llega la nueva expansión, llega Shadowlands. Y aquí, pues hombre, aunque sí que durante lo que va de semana ya os iré todavía ya bombardeando un poco más con vídeos de novedades y de cositas. Pues nada, que cualquier duda que tengáis, pues preguntar, aprovechar por los comentarios de los vídeos. Aprovechar, pues si queréis, por Twitter o si me pilláis en el juego o sobre todo en los directos. Bien, respecto a la expansión, pues a ver. A ver, ya más o menos sabemos cómo va, sabemos un poco lo que hay que hacer. También os prepararé alguna cosita así para que, algunos pasos. Pero bueno, sobre todo, pues nada, que disfrutéis y ya está, que ya tendremos tiempo para aburrirnos, como quien dice. Seguramente de la expansión será tiempo en Shadowlands. Así que nada, pues de inicio intentar disfrutarla y a correr dentro de lo que tenemos a nuestra mano, ¿no? Ya luego veremos a ver cómo lo saca Blizzard y todo ese tipo de cosillas, pero oye, lo propio sería que salga correcta. La han retrasado, tal y cual, o sea, debería de salir en perfectas condiciones. Si no, pues habrá que quejarse, obviamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Veríamos a ver y yo confío en que el retraso que ha tenido Blizzard sea para que salga mejor. Ahora después comentamos más cositas a tener en cuenta para la expansión, ¿vale? Venga, en el tema de los eventos para este 6, pues bueno, se acaba un evento, empieza otro, tendremos el evento de escaramuzas de arena, ¿vale? Ya sabéis que durante este evento se consigue más honor al hacerle escaramuzas de arena. Además, los cronistas Topa y Sopa nos pedirán que ganemos, nos darán una misión que nos pide ganar 10 de estas escaramuzas. Y lo hacemos, pues eso, acerita, que le... ¡Acerita! Ya que se acaba la acerita, que se acaba la acerita. Acerita, moneditas PvP, equipo PvP y todo eso nos van a dar de recompensa, ¿vale? También se acaba el evento del aniversario. Este domingo se acaba el evento del 16 aniversario del WoW. Por lo tanto, ya se va el buffito del 16%, se va lo de Korrax, si lo estabais haciendo, y las demás cosillas del evento este del aniversario. Aprovechar si queréis terminar de subir algún personaje o lo que sea, ¿vale? Que hasta el domingo, pues tenéis el buffillo ese del 16% de experiencia y de reputación. Y ojo con esto, ojo con esto que os voy a decir, porque el lunes, ¿vale? El lunes empieza la generosidad del peregrino. Aquí también, si puedo, os dejo el enlace ahora para que le echéis un vistazo a qué se puede hacer durante ese evento, ¿vale? Lo tendréis en la información del vídeo, seguramente. Pero en este evento, pues bueno, además de dos mascotas que podéis conseguir, que serían el pavo cebado y el pavo de matorral, también podéis conseguir el juguete disparapavos, ¿vale? Y una cosa importante, una cosa importante, se puede conseguir un buffo que aumenta un 10% la ganancia de reputación durante una hora, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto, Pepe? Bueno, pues que ese 10% de ganancia de reputación, a no ser que lo cambien ahora de repente, pero hombre, no creo que lo vayan a cambiar la gente de Blizzard, sería interesante, sería interesante que lo tengáis mientras estáis leveando y mientras estáis haciendo cositas en Shadowlands, ¿vale? ¿Por qué? Porque además de las curias que tenemos que subir en base al renombre, también hay que subir la reputación, ¿vale? La reputación es una cosa y el renombre de la curia o la curia que tú elijas es otra. Reputación vamos a subir con todas, con la de Bastión, la de Maldrastus, la de Reven, con todas. Y esas nos van a dar una serie de recompensas. En la curia es otra cosa distinta. Entonces, si vais ya con ese bufillo de reputación, imagínate que, por ejemplo, eres inscriptor, ¿vale? Cuanto antes consigas subir al rango necesario, antes podrás conseguir la receta para hacer contratos, por lo tanto, antes podrás ponerlos a la venta y empezar a ganarlo antes que quien no se ha puesto este bufo, ¿vale? Entonces, es importante que lo tengáis en cuenta. De todas formas, lo confirmaremos que no se ha cambiado ni que no lo han quitado el lunes antes de que salga la expansión, ¿bien? Pero que sepáis que ese bufo está ahí, en la información, en el vídeo este, o en el artículo en el que os hablo sobre la generosidad del peregrino, os explico cómo se consigue, ¿bien? Pero que es importante, es importante. Y ahora probemos más cositas, así importantes, de cara a la salida, ¿vale? Venga, también durante lo que sería el evento, en el tema de los asaltos del 8.3, Pues bueno, también, creo que ya no lo vamos a comentar más, ya sabéis que es un semana, sí, se va alternando por semanas. En Urdum tendremos el asalto del Imperio Mixto y en el Valle de la Flor Eterna el asalto del... ¿Qué he dicho? ¿He dicho del Imperio Mixto? ¿Qué digo? Se me ha ido, se me ha ido. En Urdum tendremos el asalto mixto, es decir, de las dos facciones, de las dos facciones, y en el... en Valle de la Flor Eterna tendremos el asalto del Imperio Negro, ¿vale? Y más me parece que he dicho Imperio Mixto. Bueno, esto pues va cambiando. Sí, si os faltan monturitas de las que dan los rares, pues ya sabéis, una semana, una semana, ¿vale? Ok. En el tema de las visiones, también, ya es la última vez que lo comentamos, nos toca para esta semana la visión en Orgrimmar, ¿bien? Así que nada, pues si estáis ahí ya acabando, os falta alguna cosilla, pues achucharle, que ya luego dejar Sadulant para irse a hacer visiones puede ser un poco decepcionante, ¿no? Así que bueno, cositas importantes. Entonces, en este save volvemos a tener montura en los jefes del mundo, y ojo que ya también, sí que cuando haya montura, cuando esté el Tragadunas os lo comentaré, pero que sepáis que para el próximo save en Boldun, ¿vale? Para este save que empieza, el que estáis viendo ahora, en Boldun tendremos al jefe del mundo, al jefe del mundo, el Tragadunas, que os puede dar la monturita Molly, ¿bien? Así que eso, importante también. Suerte con ella, si no la tenéis, suerte Pepe, gracias tío. A ver si me cae a mí, ya también me la quito de en medio. Venga, cositas importantes también, sobre el evento pre-expansión. Ya debería de haber entrado, o estará a punto de entrar, la fase 2 del evento. En América entró el lunes, en Europa se entiende que debería de entrar en martes. En este evento que tenemos, invasiones de la plaga, aventormenta y ogrimar, recompensas sobre esto de momento, que no parece que haya así nada especial, ¿vale? Más misiones, la nueva cadena de misiones en Corona de Hielo, y más misiones diarias en Corona de Hielo. Los Rares siguen igual. Importante sobre los Rares, si no visteis el vídeo en el que lo comentaba el otro día, le hice un vídeo especial, porque ha bajado el tiempo de reaparición, de entre Rares y Rares, de 20 minutos a 10 minutos. Así que si estáis detrás de los Rares, pues que sepáis que ya reaparecen cada 10 minutos. Que sepáis también que todas las mañanas, hasta que se acabe el evento, es decir, hasta que salga la expansión, estoy poniendo un tuit con las horas a las que sale aquí en Europa, tanto Skadi como nuestro colega Borjita, ¿vale? Por si nos puede caer, si suena la flauta y nos cae el Protodraco, o si suena la flauta, si es bastante más común que caiga la bolsa de 34, así que pues ahí para que lo sepáis, ¿vale? Sobre el tema del evento, también se supone que habría saltos en lo que sería la zona del torneo Argenta, pero bueno, venimos a ver esto cómo Blizzard va así, las cosas que va haciendo Blizzard no se sabe nunca muy bien en qué base a qué son. Ya os digo que el lunes, que no es el reinicio en América, es los martes, el lunes metieron la segunda parte del evento, cambiando de los Rares aquí en Europa también, yo que sé, una película. Importante, el reinicio de esta semana en América y en Europa es de 8 horas, en Europa es desde las 3 de la mañana hasta las 11 del mediodía del miércoles, ¿vale? Sí que es muy probable que, como pasa en estos casos, es para meter el 902, el parche 9.0.2, en América sí seguramente se coman las 8 horas, mientras que en Europa seguramente sea una cosa bastante más ligera, ¿vale? Bastante más ligera, te hablo que en lugar de 8 horas sea una como mucho o dos, ¿vale? Si no es menos. Así que bueno, que lo sepáis y que si intentáis entrar el miércoles por la mañana y resulta que está esto cerrado, pues que sepáis por qué es, ¿vale? Que es porque está en el mantenimiento, ¿vale? Están con el reinicio. Más cositas importantes que debería ir de, así, ya lo comenté también en un vídeo, pero por si acaso no lo visteis y sí que veis este de los martes, el tema de las monedas, los residuos titánicos y la moneda honor, ¿vale? Ahora os digo cuál es esa moneda honor, que hay mucha duda con eso. Los residuos titánicos, en cuanto salga sádulas, pasan a ser cada residuo una plata. Entonces, es importante e interesante, entiendo, que con esos residuos compréis equipo de acerita en el vendedor, si, además, veis el vídeo y os lo explico, pero hacerlo y así vais a ganar muchísimo más oro de lo que os va a dar Blizzard. La moneda honor, ¿cuál es? Bueno, pues esta moneda honor tenéis que veniros a la ventana de monedas de vuestro personaje y en jugador contra jugador tenéis que tener esto, honor, ¿vale? Y dice, se usa para comprar equipo JCJ sin puntuar en Ventormenta y Orgrimar. ¿Vale? Si no tenéis esta moneda, no os preocupéis por esa moneda. ¿Cómo se gana esta moneda? O sea, se gana desde que han metido el pre-expansión hasta ahora, haciendo PvP. Si desde que metieron el pre-expansión no has hecho PvP, no tienes esta moneda, ¿vale? Y como dice, se cambian en Ventormenta y Orgrimar en la zona donde están los vendedores de PvP, estos antiguos, de los conjuntos y ese tipo de cositas. ¿Bien? Que hay muchísima gente preguntándome que si son las marcas de honor, que si es el honor en sí, el valor, que si es que, ¿sabes? Nada, nada, es la moneda honor. Si es cierto también que hay quien dice, se van a quitar los residuos y el honor. Entonces está liando mucho a la gente los comentarios de gente que no tiene ni idea, pero bueno, como tiene que hacer el comentario, lo hace malamente. ¿Bien? Así que eso es importante. Y ya para terminar, bueno, pues los afijos también para esta última semana, para este último save de la expansión. Serían, si todo va normal, tirante, iba a decir, cuidado, tirante, tiránica, detonante, inquieta y despierta. ¿Vale? Por aquí, pues bueno, chicos, chicas, nada más. Lo dicho, que os espero, si queréis, pues eso, la noche de la salida de expansión. Estaremos en Twitch ahí jugando, viendo cositas, resolviendo dudas, disfrutando de los bugs y todo eso. Que espero que el retraso haya valido para que la expansión salga perfecta, salga perfecta. Vas a decir, Pepe, pero es que el juego es muy grande. Sí, 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 yo siempre me lo digo, el juego es muy grande y puede haber fallos, pero que lo han retrasado para algo. No creo que lo hayan retrasado solo para meternos la cinemática de las zonitas, que está muy bonita, pero que de cine, la cinemática, pues para seguir ver una cosa bonita, pues me vea una película, ¿sabes? Eso, vamos a entrar en detalle, de aquí me puedo ver. Pero, que eso, ¿vale? Que sobre todo, que disfrutad de la expansión, que de la salida de expansión, que ir tranquilo, yo os recomendaría ir tranquilamente, luego vamos a ir todos ahí con la lengua afuera, la mayoría, y venga, que le diga, ya subo, ya subo, ya subo, ¿vale? Pero bueno, que nada, que nos iremos viendo por aquí, como siempre, todos los días, y ya el próximo martes, pues veremos a ver desde dónde es este vídeo. Aquí despedimos la terracita de Boralus, toda la expansión, aquí toda una expansión, comentándoos cada martes, llueve, llueva, truene, diluve, haga mucho sol, bueno, haga calor, haga lo que haga, que hemos estado cada martes. Nada más, chicos, chingas, que lo he dicho, si os ha molado, os ha resultado entretenido de ayuda, como siempre, darle a la manita, compartirlo con amigos, amigas, gente de la hermandad, y yo me voy. Un beso, un saludo, a cuidarse, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chao, chao, chao.